Centro de Art, Diseño y Tecnología Ofreciéndote carreras en Técnico en Informática y Técnico en Diseño Gráfico Diplomados en Corel Draw, Photoshop, Premiere, Diseño Web, Animación Virtual y Reparación de PC Inicio de carreras, próximo 9 de enero con 3 días a la semana Lunes y miércoles de 4 de la tarde a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche Aperturando nuevo horario los viernes de 4 de la tarde a 7 de la tarde noche Fines de semana iniciando sábado 14 de enero de 9 de la mañana a 12 del mediodía Y de las 12 del mediodía a 3 de la tarde Domingo 15 de enero de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de las 12 a las 3 de la tarde Con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública Estamos ubicados en la calle Miguel Dorantes en el centro de Naolinco Centro de Art, Diseño y Tecnología